¡Suscríbete al canal! 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 ¡El primero del partido! ¡Suscríbete al canal! 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 Para esto, es diferente. Va a buscar el empate y va a intentar también. El Manchester City intentando remontar el marcador cuando comienza ya la segunda parte. Solo un gol de diferencia. ¡Vámonos, Cítices, muchachos! ¡Vámonos, Cítices, muchachos! ¡Ansufati! Le ha quedado el esférico. Para quedarse con el balón. Y digamos que no fue un tiro preciso, Marito. La verdad que tiene que tenerse mucha confianza para pegarle de esa distancia. Y eso le dio con alma a Irín. Y con el 10, ¡Ansufati! Entrará en su lugar con el 19, Kicic. Y con el 22, Rafinha. Y el caigún lugar. Que sí domina. ¡Qué enorme habilidación! ¡Ojo, acá puede haber algo! Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. ¡Ojo al remate! ¡Con corazón! ¡Vaya volea que acaba de meter! ¡Qué pedazo de gol! Bueno, Fernando, fíjate cómo viene midiendo la pelota. La agarra tal y como viene de volea. Y la clavó. La agarró como todos la queremos agarrar. Pero a veces algunos salen para las nubes, otros salen para afuera normal al córner. Esta la clavó en la... Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. ¡Sí! El juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya. ¡Pelota que va al córner! Tenemos cambio en el City. Un tiro de esquina ahí nomás. Bueno, pero otro le dio a Chica. Ahora hay peligro. ¿Cómo falló ese rechazo? ¡Levandoque! Rechaza bien el peligro del giro. Lo hace en corto. No hay más centro gracias a Walker. ¡Frenkie de Jong! ¡El envegue ya! ¡Ese es lo que quiere la hinchada! Punto final le ha puesto la defensa a este ataque. ¡Siga, siga! ¡Avanza el Barça! ¡Levandowski! Esto sigue igualado. Están quedando solo cinco minutos para llegar al final. Guarda con este pase. Están cocinando el gol. ¡Estas pelotas del alquero! ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Ahí nos están diciendo dos minutos más se juegan. ¡Frenkie de Jong! Busca el Barça quedarse con el partido. Lo pueden ganar en este ataque. Trata de encontrar un espacio. Y ahora llegamos al final del partido. Empatados. Ahí se viene el primer pateador de la tanda de penales. Lo mete pegadito a la base del poste Imposible para el arquero Es un fenómeno Marcando Ter Stegen Termina en gol Cuanta calma Qué tranquilidad, qué nervios más templaditos Justito y abajo Sacó las telarañas Y la pelota dentro Ahí está, preparado, dispuesto a hacer el penal Ter Stegen fascinante Todo se puede definir a partir del penal Se terminó, se terminó y ganó el penal Y la tranquilidad estaba en este jugador que no podía fallar Ne Bueno, vamos a ver